En el famoso parral, le besé enborrachada Con dólares en la bolsa, y sus pistolas marcadas Con sus trofonas de largo, que afuera tenían parqueadas Uno era de Sinaloa, y el otro era de Drago Alegua se les miraba, que a la bandera los paso Son rayitos que no asustan, la muerte ni los balazos Échese un pase mi amigo, yo trago pa' que lo va a querer No me vayas de decir, que al perrito no le hace Acaso no es Sinaloa, sin modo que se me raque Soy Sinaloa, y se compita, hoy quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento, pero voy a desairarlo Gracias pa' que al perrito, y el trago pa' que va a matarlo Oiga amiga, si no lo hace, lo invito a tomar conmigo Pero le advierto una cosa, tengo muchos enemigos Que me quieren dar trabajo, y antes habrá los motivos Me acepto la invitación, no la voy a desairar Yo también tengo los míos, me andan queriendo matar De que los pies se aparezcan, no se la van a clavar Cuando vayan por Durango, no hay amigos y malvénse Ahí viene su pobre casa, por si algún día se lo pese Si en algo puedo subirle, cuando la piense dos meses Lo mismo le digo yo, cuando ando allá por mi tierra Yo soy de patina llorando, muy pegadito a la sierra Y ya lo espero para verlo, otra buena borrachera Y ya lo espero para verlo, otra buena borrachera